Yo, finalmente vamos a terminar el próximo año por decreto, todos en IMSS y en Estado. Pues aunque no queramos. ¿Se va a perder los hospitales? ¿Perdón? ¿Se pierden los hospitales? No sabemos todavía, porque la política no nos la han dicho. Estamos sin certidumbre. Bueno, nosotros hemos pedido en caso de que sea decreto, que sea parcial. Pero no nos han dicho todavía cuál va a ser la política. Me preocupa, claro que preocupa. Espero que con esta nueva administración haya una mejor propuesta. El esquema que hubo en esta administración actual no dio resultado. No dio resultado. Es un decreto presidencial y va a tener que hacerse. No va a venir un delegado a manejarlo. El secretario que está, no sé si yo, uno nunca sabe en qué momento estás o no estás, pero en caso de que cuando se pase y yo esté secretario, voy a ser responsable del manejo. Hay incertidumbre todavía. No, pues hasta el próximo año. Digo, la próxima administración, perdón. No sabemos la decisión de la gobernadora y de la presidenta. ¿Es un acuerdo? Eso tiene que ser un acuerdo. ¿Es el país con los decretos ya? Pues sí, de alguna manera sí. Yo creo que están obligados a dar un buen servicio y mejorar el IMSS también, porque el 70% de la población en México tiene IMSS. Y los empresarios están ahorita insistiendo mucho en que el IMSS tiene que mejorar. ¿Es un problema siniestro? Gracias.